¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Pau, buen día, me acabo de despertar y nada. Quería contarles que me puse a pintar, porque tengo que pintar... Tengo que pintar unas tazas y dije, ¿por qué no grabo un video? Porque yo ya sé que yo ya grabé este video, el primer video que subí, vayan a verlo si quieren. Pero es como que era el primer video y el primer video. Y dije, no, vamos a usar uno mejor, explicando bien cómo pinto una taza. Así que bueno, recién acabo de pintar esta, que miren qué hermosa que quedó. Y la idea ahora es hacer una similar acá, mientras les voy contando un poquito cómo va todo. Ah, pero antes de todo esto, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, se las voy a estar dejando acá abajo. No olviden seguirme en TikTok, que ya estamos por llegar a los 150.000. Eso es un montón, eso, chicos, en serio es un montón. O sea, yo no puedo creer que me siga tanta gente. Procedamos con mostrarles los materiales con los que voy a pintar la taza. Los marcadores que yo uso son... Este video no está esponsoreado por esta marca, por las dudas. Ellos se lo pierden. Los marcadores que yo uso son los Tidin 4200. Que son estos que les estoy mostrando por acá. Que a ver, son exclusivos para cerámica. Yo los compro porque... Vamos a tirar un chivo. Yo los compro porque yo... O sea, si no me siguen en Instagram, eso está por contra mal. Así que vayan a seguirme. Y van a ver que trabajo en Mezni Pancakes, que es mi emprendimiento, que hace dos años estoy pintando. Y ahí arranqué con todo. Así que si me quieren comprar una tacita, me la piden por ahí y yo se las hago. Bueno, entonces uso estos marcadores que son marcadores para cerámica. Ahora les voy a contar cómo usar estos. Pero, en el caso de que ustedes no tengan estos o no quieran gastar en estos marcadores, tranquilamente pueden usar cualquier otro tipo de marcador que sea indeleble. Pueden ser como, por ejemplo, los Edding, que son los que yo uso generalmente para hacer mandalas y todas estas cosas. O sea, pueden ser los Sharpies, que también los uso un montón. Puede ser cualquier marcador indeleble. La ventaja que tienen estos, que son especiales para cerámica, es que van a durar muchísimo más en la taza. Porque fueron hechos especialmente para esto. ¿Ok? Pero no es necesario que los tengan. O sea, si quieren hacer un regalo o lo que sea, estoy diciendo 80.000 veces lo mismo. Paula, calmate. Para esta taza, que vamos a hacer como un efecto acuarelado, porque miren, esta parte de acá o dentro del cactus, es como difuminado. No es lo mismo que acá, solo con el marcador. Así que para esto vamos a necesitar un pincel y un tarrito con un poquitito. ¿Qué me pasa? Un pincel y un tarrito con un poquitito así de agua. Y nada más. Soy re charla para qué me pasa. Es cuando a mí, en general, me recontra cuesta. Es que, a verlo, ahora me cuesta. Ahora me cuesta encerca. Es cuando a mí, en general, me recuesta el hecho de estar filmando y estar grabándole una cámara. Se me hace súper complicado. Pero no sé por qué hoy, hoy me pinto esta charlatana y hablar con todos ustedes. Que lo que me parece genial igual, no digo que no. Una cosita más antes de arrancar. Yo quiero decirles que esta no es la forma de pintar tazas. No es que las tazas se pintan así, sino que es la forma en la que yo las pinto como a mí me funcione y con los materiales que yo le hago. Ustedes pueden hacerlo con los materiales que ustedes quieran y está perfecto. No es necesario que hagan exactamente lo mismo que hago yo. Así que no sé si tienen una fórmula distinta a la mía. Me escriben y yo aprendo de eso porque a mí me encanta que me escriban y me cuenten cosas. Y a mí no sé, me pone súper contenta porque es como... ¿Qué les importo? Así que bueno, ahora sí, me estoy alargando pero nunca vale tanto en mi vida. Arranquemos con el video. Voy a bajar la cámara. Bueno chicos, entonces los materiales que tenemos que tener para pintar nuestra taza es, obviamente, una taza de cerámica blanca. De cerámica porcelana, cualquiera de las dos cosas funciona. No pinten en plástico o en cosas que... Porque esto después lo vamos a meter al horno. Pero no pinten en plástico a menos que tengan otros materiales. Esta fórmula solo funciona para tazas de cerámica. ¿Me escucharon? Bueno. Vamos a tener que tener la taza, los marcadores que ya les mostré, que son los EIN 4200. Yo igualmente les voy a estar dejando toditos, toditos, toditos las cosas que estoy usando en la descripción del video para que no se lo puedan googlear y puedan comprar y lo que ustedes quieran. Estos marcadores y como les había dicho, un recipiente con un pincel y un poquitito de agua. Y me había olvidado, también, yo uso siempre un trapito en el que seco el pincel o puede ser una servilleta o cualquier cosa. Yo lo uso para limpiar el pincel para que no se llorree todo el agua. Así que bueno chicos, arranquemos con la tacita. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, para hacer el efecto acuadrado que queremos hacer, es dejar, yo lo que hago es dejar el negro para el final. Lo último que pongo es el color negro que serían los bordes. Entonces lo que yo arranco haciendo, como este va a ser un diseño de cactus, es haciendo el contorno de los cactus. Esperen, 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 esperen. Les voy a decir un truquito para que le puedan salir mejor las cosas. Yo no estoy marcando las cosas con lápiz porque yo ya las hice muchas veces y ya me salen a hacerlo así. Pero les quiero contar que ustedes pueden hacer como, con un lápiz se marca, como que podés dibujar un poquitito, así te podés guiar y podés tener una guía de las cosas. Así que si no están seguros de lo que están haciendo, pueden agarrar un lápiz y dibujar primero con todo con lápiz y después remarcar con los marcadores y va a quedar igual. No hay problema con eso. Nada, les quiero un re truco chicos. Esto se merece un like en el video, ¿me escucharon? Bueno, sigamos. Entonces lo que hacemos es pintar todo, 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 todo. Y el truco para hacer el efecto acuarelado está acá. O sea, cuando todavía no se secó la pintura, o sea, cuando todavía está húmedo lo que pusimos, con un pincel lo, y con el agua lo desparramamos por todo el cactus y queda como si estaría pintado con acuarelazo. ¡Tarán! Bueno, y ahora voy a repetir lo mismo en las dos que siguen, así que lo voy a poner en cámara rápida para no aburrirlos con esto. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es esperar a que esto más o menos se seque un poquito y mientras tanto voy a hacerle una flor a este cactus, que para eso también voy a hacer... No, voy a elegir otro color. Vamos a hacerlo con azul así que da distinto al lado de atrás, que ya hicimos. Con un marcador vamos a hacer así, o sea, más o menos la flor, y de vuelta con el agua vamos a mover toda la pintura cuando todavía está fresca. Entonces queda ese efecto acuarelado que queremos que quede. La idea es, o si ustedes ven acá que se está mezclando todo, la idea es que se mezcle, queda, al menos a mí me parece que queda muchísimo más lindo cuando los colores se mezclan y parece todo justamente una acuarela. Pero bueno, si ustedes lo quieren hacer más prolijo o no quieren hacer el efecto acuarelado, también van a estar perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es para que salga un poco más de cuerpo al cactus, vamos a agarrar el marcador verde pero más oscuro y lo que yo hago acá, viste que vieron que los cactus tienen como enviduras, o no sé cómo así decirlo, lo que yo hago es hacer así muchas líneas en todo el cactus y lo mismo, las voy difuminando pero que se quede el color en las líneas, o sea, entienden, es como difuminando pero un poquito menos, como en las líneas, entonces queda como así. Bueno, ahora voy a poner de vuelta a cámara rápida para hacer los otros dos. Bueno, así quedó después de todo el difuminado. No sé si vieron en la otra taza que les mostré que está todo con negro el borde remarcado, pero lo primero que vamos a hacer es hacer todo el centenar art que hay detrás de los cactus y dejar el borde para el final, así es el último detalle y queda todo más perfectito. Así que bueno, en este caso no lo vamos a hacer en celeste porque hicimos la flor en celeste, vamos a hacerlo en rosa. Así que bueno, les hago el centenar art y después les voy a ir contando un poquito de los cuidados que hay que tener con las tazas. A ver, estos materiales, como yo ya les dije, son especiales para cerámica, por lo tanto no se van a salir de la taza. Pero obviamente no es lo mismo que una taza comprada o una taza que la podés limpiar con virulana o con cualquier elemento y no se va a rayar. Así que bueno, estas tazas son hechas con mucho amor y hay que tratarlas con mucho amor porque sí se puede llegar a salir. La idea es cuidarla para que no se salga nada de lo que está hecho encima. Así que la idea sería lavarlas con agua fría, lavarlas con amorcito... Uy, acá me confundí. ¡Ah! Esto es algo que les quería contar. Si ustedes se confunden, lo que pueden hacer... O sea, cuando todavía esto está mojado, o sea, podés hacer una línea y haces esto. ¡Ja! Y lo podés sacar y lo podés arreglar. No es que todo lo que hagas se tiene que quedar de esta forma. Y eso está buenísimo porque te da un montón de libertad para jugar y hacer los dibujos que vos quieras hacer. Así que nada, va a ser el cuento. Bueno, como les decía, hay que tener cuidados al lavarla porque obviamente no es lo mismo que una taza comprada. Fue chamano. Así que hay que tener otro tipo de cuidado. Pero, por ejemplo, yo tengo las mías que las uso hace dos años ya que las tengo y jamás tuve un problema con que se me haya salido algo de lo que tienen pintado. Entonces, es cuestión de saber cuidarlas. Por ejemplo, la que estaba tomando un café hace un ratito, esa la uso en todos los videos y la ven que la estoy usando y la taza me dura y la tengo hace muchísimo tiempo. Chicos, acá hay otro tip que les quiero dar. Ahora, cuando nosotros usamos la taza, van a ver que si pintamos en la parte que ponemos el labio, que sería toda esta parte, se puede llegar a salir porque todo el tiempo se va a estar rozando el labio con la pintura. Entonces, lo que yo recomiendo hacer es dejar el espacio en el que vamos a poner la boca sin pintar. Todo lo que tenga contacto con la piel, o sea, con nosotros, lo dejemos sin pintar porque eso sí se puede llegar a salir porque va a estar todo el tiempo tocando con nuestra boca. Gracias. Dejar de llegar la taza así como está por 15 minutos, más o menos puede ser o más, pueden ser 14, no hay problema. La idea es que la pintura se adhiera bien a la taza porque todavía puede llegar a estar mojada y se puede llegar a correr. Entonces, lo que hacemos es dejarla secar así, solita, en un lugar. y ahora vengan para acá que les voy a mostrar. Les voy a contar... Hola. Les voy a contar el secreto supremo para que las tazas duren. El secreto para que la taza dure es llevarla al horno. Yo se los conté en el video anterior, pero se los vuelvo a decir. La metemos al horno a fuego medio, eso depende del horno igual, pero más o menos a fuego medio por 25 minutos y la pintura se va a pegar a la taza así de una forma que nunca más se va a salir. Y ahí es cuando tenemos nuestra taza completamente lista. Lo que yo uso además es poner un barniz, pero eso es totalmente opcional. Yo lo hago porque las vendo y no sé, me parece que tiene que durar un poco más. Pero ya con meterla al horno va a durar y la van a poder usar y la van a poder lavar y no va a haber ningún problema. Así que nada. Bueno, hasta aquí el video de hoy ojalá les haya gustado. Les mando un beso enorme y gracias por ver este video hasta el final. Somos mamás del planeta realmente y nada, los amo mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!